Cúbreme En donde estés Visítame Guárdame Y muéstrame Tu amor Señor Al verte en la cruz Déjame ver Tu amor Señor Porque siento paz Yo siento Tu paz en mí Junto a ti Junto a ti Junto a ti En ti En ti Mi Dios Verte en la cruz Déjame ver Tu amor Señor Porque siento paz Porque siento paz Yo siento Tu paz En mí En mí Al verte en la cruz Al verte en la cruz No merecía Tanto Amor Porque siento paz Yo siento paz Yo siento tu paz En mí Mi amado salvador Mi amado rey Mi amado salvador Mi amado salvador Mi luz Mi Dios Mi rey Mi luz Mi salvación Tú eres A quien he de temer A quien Y jamás seré igual Sin mi luz Mi salvación Mi salvación Tú eres A quien he de temer A quien Y jamás seré igual Sin mi luz Mi salvación Tú eres A quien he de temer A quien Y jamás seré igual Sin mi luz Mi salvación Mi salvación Tú eres A quien he de temer A quien Y jamás seré igual Y jamás Y jamás Y jamás seré igual Y jamás Y jamás seré igual Y jamás Y jamás Y jamás seré igual Y jamás Y jamás Y yo siento tu paz En mí En mí Al verte en la cruz Déjame ver Tu amor Señor Porque siento paz Porque siento paz Yo siento tu paz En mí Con tus manos Con tus manos levantadas Al cielo Al verte en la cruz Al verte en la cruz Déjame ver Porque siento paz Porque siento paz Porque siento paz Yo siento tu paz En mí En mí En mí En mí En mí En mí Gracias Y Te Me Te 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 Te